¿Realmente quieres detener la caída de cabello? Ya es hora de que conozcas el regenerador capilar RC. Te invitamos a descubrir una manera efectiva para detener la calvicie. Te presento este testimonio del regenerador capilar RC. Es un cliente de Chihuahua, México, donde podemos observar como el daño es una fase inicial apenas comienza su problema de caída de cabello. Vemos que en la parte delantera y central se empieza a notar el cuero cabelludo, se empieza a notar la escasez de cabello. Y en esta foto del después podemos percatar como el cabello se ha nutrido, se ha alimentado y nos pareciera que no tiene ningún tipo de problema con la caída de cabello. Si tú ya estás harto, si tú ya estás molesto, fastidiado porque has utilizado muchísimas cosas y no has tenido ningún resultado, yo te pido que le des la oportunidad al regenerador capilar RC y te des tú la oportunidad de probar realmente algo que sí pueda ayudarte. Nosotros no prometemos las perlas de la Virgen, hablamos y partimos con base a tu estado actual capilar, te damos un pronóstico y tú decides si vas a usar nuestro producto. Vemos aquí en las imágenes del antes y el después pues está muy bárbaro. Ponte en contacto con nosotros, tenemos pues la solución más viable, así como te ofrecemos una solución, te ofrecemos también sinceridad. Si tu caso para nosotros ya no aplica, pues es hablarte con la verdad y decirte ¿sabes qué? Pues hay que buscarle por otro lado. Te dejo los números, los encuentras en el más 52 1 33 10 7 3 0 6 0 2 y haznos llegar una fotografía de tu caso actual para darte pues un pronóstico y como te repito, tú puedas tomar una decisión si realmente nos vale la pena hacer algo por tu cabello. Tenemos también una página web donde vas a poder checar más testimonios como este y pues regálanos un like al video, suscríbete al canal para que estés en constante notificación con nosotros. Te van a llegar notificaciones de todos los testimonios que hemos estado subiendo. La página es esta, www.regeneradorrc.com Esperemos muy pronto saber de tu caso y poderte ayudar. www.regeneradorrc.com